Nosotros vamos a lo que vamos y vamos bueno pues a lo nuestro que es el programa habitual cada dos jueves aquí en Radio Marblejo como es hablemos de psicología y para ello bueno tenemos como invitada a nuestra amiga Cristina bueno pues Cristina es la psicóloga del centro de información de la mujer y la tenemos como cada dos jueves aquí Cristina muy buenas buenas tardes Dani muy buenas hoy vamos a hablar de algo bueno pues como es la ansiedad te parece estupendo bueno vivimos en una sociedad en la que la ansiedad tiene gran revelancia por su prevalencia en la población la competitividad la prisa el estrés la impaciencia el querer llegar a todo el querer alcanzar casi la perfección el con el compararnos con lo demás la auto exigencias poco realista y el no hacer un análisis adecuado hace que en determinado momento de nuestra vida tengamos ansiedad según la circunstancia y su duración a las que nos enfrentemos puede ser adaptativa o no bueno por lo tanto consideramos que es necesario e imprescindible tener un conocimiento sobre estas palabras y la repercusión que supone en nuestra vida el sufrirla en este programa vamos a tratar de dar una explicación clara sobre lo que es la ansiedad y cómo poder gestionar la ansiedad una palabra con un trasfondo bastante importante y que altera la vida de del día a día de mucha gente que es la ansiedad cristina a ver la ansiedad como tal adaptativa porque hay una ansiedad adaptativa y otra que ya veremos que es trastornos de ansiedad pues la ansiedad adaptativa una reacción saludable y normal ante una amenaza una situación expresante estresante que lo que hace es que el organismo lo movilizamos se pone activo ante esa alarma de esa amenaza o esa situación que consideramos que es importante y lo que hace es que mantenernos activos para afrontar de la mejor manera esa situación cuando no es adaptativa y ya supone un trastorno es cuando se mantiene a lo largo del tiempo puede ser una amenaza real o no o la reacción ante ese estímulo o esa situación es desproporcionada genera una angustia interfiere en el día a día conlleva pensamientos negativos y catastróficos y al final limita la vida para distinguir entre la ansiedad adaptativa de el trastorno de ansiedad hay que mirar la percepción subjetiva de esa situación es decir cómo la valoro si a una amenaza real estoy haciendo una reacción proporcionada o no a ese estímulo cuánto dura en el tiempo si me interfiere en mi día a día hace que evite lugares espacios relacionarme con gente y luego la intensidad de los síntomas cuál es el funcionamiento de la ansiedad porque como todo mal porque la ansiedad es un mal tiene un funcionamiento si la ansiedad funciona como un círculo vicioso porque entre las sensaciones físicas corporales desagradables que experimentamos se une a esos pensamientos negativos catastróficos entramos constantemente en un bucle que no salimos esto ocurre porque cuando percibimos una situación de amenaza o no experimentamos ya en el cuerpo unas sensaciones pues palpitaciones mareos se genera una señal de alarma en el cerebro que ya nos mantiene en alerta de algo hay que me produce una reacción de miedo o de estrés ante lo que estoy viendo lo que estoy percibiendo y lo que se activa en el cuerpo es pues aumenta la tasa cardíaca la respiración los músculos se tensan para provocar una respuesta de huida o de defensa los poros de la piel se cierran para evitar daños y en ese sentido a la misma vez se va enviando señales de alarma al cerebro que nos dice que se van liberando una hormona que tiene un efecto un efecto antiinflamatorio en nuestro cuerpo los órganos y los tejidos para protegerlos de un daño físico por eso tenemos esa sensación de tensión y una presión una olla a presión como si estoy muy tenso bien cuando nosotros salimos victoriosos de esa situación o valoramos que no era para tanto y entiendo que mi reacción en un momento en concreto ha sido desproporcionada lo mismo que se activa los circuitos cerebrales y me ponen en alarma de algo está pasando tengo que ponerme activo y afrontar eso pues se desactiva su sistema por lo tanto el organismo se restablece se vuelve a equilibrar y la ansiedad y la tasa de respiración disminuye y desaparece cuando no sabemos en concreto de dónde viene el origen o el miedo en concreto que me está produciendo ese miedo esa ansiedad ese estrés lo que hace es que nos fijamos nuestra atención va mucho más a nuestras sensaciones corporales por lo tanto ya de por sí vuelve a aumentar mucho más la tasa cardíaca la respiración y eso ya nos lleva a sensación de ahogo nos cuesta respirar y ahora si aparecen ya esos pensamientos catastróficos y negativos como que puede ser que me va a volver loco me voy a morir algo me va a pasar esto ocurre sobre todo en personas que han estado durante un tiempo sobrecargada emocionalmente han estado bajo estrés también son propensas y vulnerables a sufrir trastornos de ansiedad o se estresan más más rápido que otras personas y también que hayan vivido episodios que le hayan supuesto algo traumático o en el periodo de desarrollo complicaciones y lo que en personas normales no se activa ante cualquier estímulo que tú valoras y no te supone un peligro en este caso ante cualquier estímulo ya sea real imaginario o no te supone ya una amenaza constante entonces la persona reacciona con esas sensaciones corporales y qué es lo que va a hacer va a repetir la respuesta la respuesta es evito y así disminuyó mi ansiedad o puedo utilizar conductas de seguridad es decir voy acompañado por alguien o puedo llevar un amuleto que yo me siento más protegido o en ese sentido aumenta y en lo que conforma y se mantiene el trastorno de ansiedad cristina hay alguna causa que pueda provocar la ansiedad hay algunas causas sí se unen dos que están los factores que ya estamos predispuestos es decir somos más vulnerables y hay más probabilidad de que suframos ansiedad y luego están los desencadenantes que junto con la probabilidad que yo tengo que soy vulnerable se unen esos factores que ahora voy a detallar y hace lo que aparezca el trastorno de ansiedad los factores predisponentes o que estamos predispuestos pues el tema de la crianza si yo tengo con mi figura de apego porque es muy importante en la niñez el cuidado principal la seguridad el cariño en la tendencia a las demandas que exige el bebé y sentirse seguro es importante pues si hemos tenido un apego o un estilo de crianza inseguro o también un padre muy sobreprotector donde no me deja realizarme por el miedo a que sufra por el miedo a que me caiga o porque fracase no me deja tener esa autonomía esa independencia o un padre muy autoritario que me exige demasiado tengo que alcanzar la perfección sacar tales notas comportarme de tal manera pero no recibo aparte de esa exigencia un cariño un afecto y un contacto físico eso también desemboca en trastornos de ansiedad el tema del embarazo los tóxicos la sustancia si hemos estado sometido a periodos de estrés durante el embarazo muy altos también y a nivel de antecedentes familiares o genéticos si en mi familia hay más personas predispuestas a esto a sufrir trastornos de ansiedad hay mayor probabilidad no es que ya por sí yo lo vaya a desarrollar pero si tengo mayor probabilidad esos son los predisponentes los desencadenantes el tema del estrés el querer llegar a todo como hemos dicho anteriormente el tema de las relaciones laborales las relaciones sociales mis metas y mis objetivos como lo lo enfoco yo como lo planifico y luego también está el tema de el tema de él como ha dicho el estrés y el tema del apego vale eso es importante hemos hablado de las causas que lo provocan pero porque no hablamos de los tipos de trastornos que hay de ansiedad hay una serie de trastornos que cada uno conlleva una serie de características yo lo voy a detallar por encima para que entendamos los conceptos y cada uno se trabaja de una forma diferente tiene características en común para trabajar pero luego cada uno también tiene su son específicos está el tema del trastorno de pánico que es ansiedad excesiva que dura poco en el tiempo pero es muy intensa y entre periodo y periodo de crisis nos da miedo más no agobia a sentir esa ese ataque de ansiedad luego tenemos la agorafobia que es cuando no nos sentimos seguros en espacios abiertos se dan múltiples situaciones en espacios abiertos pueden ser en espacios cerrados en un transporte público el tema de la fobia social cuando yo tengo que exponer o hablar en público delante de la gente y eso supone una evaluación de los demás hacia mí pues eso también me agobia y me hace sentir ansiedad la fobia específica son cuestiones concretas como puede ser fobia a los animales fobia a la sangre a las inyecciones a los dentistas el tema de la ansiedad generalizada cuando hemos dicho que ante estímulos del día a día que a gente no le supone una ansiedad un estrés o un miedo hay a gente que a esos estímulos ya le salta el nivel de alarma y constantemente no muy intensa pero sí de forma continua está sintiendo ansiedad ansiedad por todo por cualquier estímulo se me activa y luego estaría también ansiedad por separación esto pasa también cuando en los niños sobre todo en las figuras de apego cuando la figura de apego principal mi referente se separa de forma temporal ahí también supone un trastorno para el niño y mutismo selectivo que esto sería como extremo a la fobia social yo no tengo ningún problema en mi círculo en mi círculo cercano con mis conocidos mis familiares mis amigos yo me relaciono bien me comunico bien tengo habilidades pero en determinados contextos cuando son las primeras veces yo no conozco a la gente no sé cómo me voy a desembolsar en esa situación pues a lo mejor no tengo esa habilidad comunicativa no hablo y eso también pasa en los contextos escolares hasta que hay un periodo de adaptación por eso también conlleva para estos trastornos conlleva un tiempo experimentarlo y luego ya a partir de ahí se podrá diagnosticar o no hemos hablado cristina de los tipos de trastorno de ansiedad pero cuáles son los tipos o sea los síntomas que podemos encontrarnos en los trastornos de ansiedad los síntomas aumenta la tasa cardíaca la respiración sensación de ahogo mareo también eso conlleva a problemas de gastrointestinales como ardor también aparecen enfermedades como el colon irritable luego a nivel de pensamiento pensamiento negativo y muy catastrófico del todo y el nada y a nivel comportamental lo que voy a hacer eso evitar ciertas situaciones que a mí me generan ansiedad y eso también conlleva un aislamiento muchas veces no querer salir de casa no relacionarme con la gente incluso rechazar un trabajo o algún estudio porque me supone exponerme a los demás pues todo eso al final todas esas conductas conllevan a una interferencia en el día a día cuáles son las consecuencias cristina la consecuencia a nivel gastrointestinal aparece el colon irritable ardores problemas de estómago problemas de insonio de conciliar el sueño la piel pues alopecia eczema psoriasis también nos supone problemas a nivel de autoestima de la realización todo eso en conjunto físicamente está mucho más débil más fatigado más cansado y te limita y te restringe en la vida al final la ansiedad que un trastorno de salud mental interfiere a nivel físico y también conlleva a lo que hemos dicho un círculo es todo un círculo bueno ya que tenemos aquí hemos hablado de la ansiedad que es un tema bueno pues que se debe de tratar y de hablar que la verdad es importante porque no nos das tú unas recomendaciones para prevenir si es que se puede prevenir la ansiedad se puede prevenir y una vez que también la estemos sufriendo se pueden minimizar esos síntomas y al final se puede superar entonces pensamiento en el tema de autoexigencia ni el todo ni el nada siempre e intenta aquello que me da miedo hacerlo de forma progresiva dando mi espacio mi ritmo ponerme meta que soy capaz de realizar en el tiempo que yo estimo si hay que reorganizar y volver a planificar lo hago siempre estoy el deporte pues me ayuda a liberar el cortisol que la hormona del estrés que eso también produce antiinflamación en el cuerpo el tema de la nutrición es muy importante el saber reconducir y saber evaluar si realmente esa amenaza que tengo es real o imaginaria o es desproporcionada y saber reconducir esos pensamientos para eso también necesito una red de apoyo contarle yo a alguien los pensamientos que estoy teniendo las sensaciones que tengo para confirmar que estoy siendo como que son demasiado exagerados para la situación que estoy percibiendo y eso también nos ayuda para saber si tengo que buscar ayuda de un terapeuta y encauzar esa ansiedad que me genera tanto malestar en mi día a día la relajación la respiración todo eso me va a ayudar a mí a controlar y afrontar bueno cristina un tema muy interesante el que hemos tratado y veo que vienes con muchas fuerzas este año nuevo claro hay que abordar temas que son importantes para la población que la mayoría de la gente en algún momento pues ha sentido ansiedad en su vida bueno pues ansiedad que es el tema que hoy cristina murillo nos ha traído hasta la radio yo espero que bueno haya sido de ayuda para muchos amigos y amigas que no escuchan sabemos que si tenéis alguna duda o te queréis que hablemos de algo que creáis vosotros que os puede interesar y no lo trate o no lo traiga cristina al programa no lo puede decir yo aquí en la radio yo se lo comunico a cristina y ella pues habla de de ese tema que estamos abiertos a todos los temas verdad cristina claro sí sí en cuanto bueno al campo de ella como es la psicología bueno cristina darte las gracias por un programa más por darnos tanta información y sobre todo por acompañarnos y hacer un poquito más amena la mañana nos escuchamos dentro de dos jueves sí bueno pues dentro de dos jueves que será a ver que lo miro el 27 el 27 no perdona el 26 el 26 de de enero será el próximo programa tendremos aquí a cristina y yo estoy segura que nos va a preparar algo muy interesante también para todo que tengas un buen día cristina igualmente nani gracias de nada a ti gracias